se utilizan para expresar que existe un aumento del volumen total de hematíes circulantes, pero sin embargo un aumento de cifras de hemoglobina, hematocrito o hematíes no va a significar necesariamente que exista un aumento absoluto de la masa eritrocitaria, como ya hemos visto en clases anteriores. En este caso va a definir tanto lo que sería una poliglobulia o eritrocitosis. Bien, entonces ¿qué quiere decir poliglobulia y qué quiere decir policitemia? Poliglobulia, como ya hemos bien recordado, es el aumento exclusivo de la masa globular total, manifestado a su vez con el aumento de hemoglobina y de hematocrito, mientras que la policitemia como tal es el aumento de las tres series celulares, glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Entonces, la policitemia vera vendría a ser una enfermedad clonal, o sea, está dentro de las neoplasias como vimos en ese cuadro anterior que les mostré, pero no es una neoplasia como tal, sino que actúa como neoplasia, es decir, por ende es un... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Para irnos un poquito más rápido, voy a dar, mientras van conversando, mientras van exponiendo, voy a dar los siguientes comentarios. Sí, sí. Entonces, ahí sí, para poder dar lo más pronto posible, avanzar más rápido. Bueno, verán, la policitemia vera, como puedes retroceder un ratito la diapositiva, eso. La policitemia vera es considerada una neoplasia mieloproliferativa crónica, es decir, una enfermedad clonal de médula ósea, como habíamos visto en la exposición anterior. Esa es la enfermedad propia de la producción elevada de glóbulos rojos, pero es bien conocido lo que acabas de decir. Muchas veces se emplea, se confunden los términos, se confunden entre la poliglobulia, la policitemia y la eritrocitosis. Entonces, muchas veces se confunden los tres términos como que fueran sinónimos, pero no son sinónimos. Los que sí pueden ser sinónimos, básicamente, son la eritrocitosis y la poliglobulia. Esos sí, generalmente, pueden ser confundidos o pueden ser utilizados como sinónimos. Pero no es tanto así porque poliglobulia generalmente puede ser por otras razones, por hemoconcentración y ese tipo de cosas que habíamos conversado que la poliglobulia es el aumento como que en día de la hemoglobina y el hematocrito para la edad, sexo y lugar de residencia. La eritrocitosis básicamente sí es el verdadero aumento de, en este caso, la masa glúgular total. Pero estos sí se pueden confundir, se pueden a veces utilizar como que si fueran sinónimos. El que no es sinónimo, netamente, es la policitemia. ¿Por qué? Porque policitemia no sólo implica el aumento de los glóbulos rojos, sino puede significar el aumento de los tres series celulares, es decir, leucocitosis, trombocitosis y, obviamente, eritrocitosis o poliglobulia. Ya, dale nomás a la siguiente. Ya, sí, ya, listo. Sigue nomás. Ya, también se mencionaba que, a más de lo que usted ya dijo, que está asociado típicamente a lo que sería la supresión endógena de la producción de eritropoyetina. Y, a su vez, también la transmisión familiar es infrecuente, pero en casos esporádicos predominan en mujeres. Pásale, por favor, unita. Ahí está lo que les estaba diciendo, que tanto el aumento de hemoglobina hematocrito, relacionado, a su vez, con el aumento de la masa eritrocitaria, si es que, como les había mencionado, está suprimida o normal la eritropoyetina, se asocia inmediatamente con una polisitemia vera. Ya, eso con respecto a la definición. Pásenmos a la siguiente. Ya, en la incidencia, pues, se sabe que ya depende demográficamente de cada país, pero se sabe globalmente que ahí se presenta de uno a tres casos anuales por cada 100.000 habitantes. Y este tiene su, su, la edad pico es a partir de los 60 años, es muy poco probable antes de esa edad, y más se presenta en hombres. Eso es en cuestión de epidemiología. Pásale nomás. Ya, con respecto a la etiología, bueno, su etiología es desconocida, aunque puede existir, digamos, cierta predisposición genética, y también han sugerido la relación con exposiciones a radiaciones ionizantes. Sí, pero la más estudiada, la teoría más estudiada vendría a ser la mutación, en este caso del exón 14, del gen YAK2 o Llanosquinasa 2, que va a estar ubicado en el cromosoma 9, en donde se cambia una guanina por timina en la posición 1849, que llevaba a su vez un cambio de valina y fenilalanina en la posición 617. Es por eso que se la conoce de esta mutación, como vemos abajo, YAK2, la V de valina, 617 la posición en donde ocurre la mutación, y F de fenilalanina. Entonces, ¿qué va a conducir a esta mutación? Pues conduce a una ganancia de función y actividad constitutiva de la proteína. Como vemos en la parte superior derecha en el gráfico, tenemos en el lado izquierdo, digamos, la proteína YAK2, normalmente se activa cuando ya sea ligando una eritropoyetina o trombopoyetina, llegan aquí a unirse en esta proteína YAK2 y se activa. Pero al surgir esta mutación que les mencioné, pues se puede activar sin necesidad de que exista la unión ligando receptor. Pásale, por favor. Espérate un momentito. Sí, esta es la causa en el 95% de las, en teoría, causas de las que se da la polistemia vera, ¿no? Es la mutación de la molécula del gen del YAK2, que al final de cuentas es el que va a, como que diría, a estimular a través de la vía del STAT5, que creo que no está aquí, pero bueno, está bien, y que va a ser la, pues normalmente esta proteína tiene que estar, perdón, estos genes generalmente tienen que estar estimulados por la eritropoyetina. Pero haber una mutación somática del YAK2, estos receptores de estas moléculas se vuelven independientes de la eritropoyetina. Por eso es la explicación de lo que habías comentado anteriormente, que en esta patología hay una anulación de la actividad de la eritropoyetina. Generalmente la eritropoyetina es muy baja. ¿Por qué? Porque obviamente no hay necesidad de eritropoyetina para producir sangre, y por tal razón la eritropoyetina deja de producirse. Esa es la causa, esa es la razón. ¿Por qué muta el YAK2? Son mutaciones, primero, que me dicen que generalmente son mutaciones adquiridas. Las polistemias veras o las eritrocitosis primarias, verdaderamente que son hereditarias, básicamente no son a través del YAK2. Esta mutación básicamente es adquirida en su 95% de las veces. ¿Por qué? Muy difícil saberlo. Las relaciones ionizantes, como siempre, son las que aumentan la probabilidad, pero tampoco es que eso sea la mayor parte de casos, sea en este sentido. Así que no se sabe, ¿no? Estas mutaciones, este tipo de enfermedades, realmente es un poco medio difícil. Obviamente juega mucho la predisposición genética, ¿no? Que no es lo mismo que hereditario. Muchas veces se confunde cuando uno habla de que hay una alteración genética. Dicen, ah, pero entonces me heredó mi papá, mi abuelo. Dicen, no, 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 son una alteración genética. No siempre quiere decir hereditaria. Y esto es una, en el 95% de los casos, es adquirida. Adquirida porque muchas veces es difícil poder establecer. Ya, sigue nomás. Ya, pero ahora para hablar de la fisiopatología, como ya nos indicó el doc, ya les mencionaré también más después. Bueno, aquí tenemos los receptores YAC2, también existen los YAC3, YAC1. Pero estos receptores YAC2 van a ser específicos para los ligandos como la eritropoyetina, la trombopoyetina y este factor granulocítico para así proliferar las células a partir de la célula progenitora, indiferencia hematopoyética. Entonces, una vez que llega el estímulo, en este caso de la eritropoyetina del riñón, para la producción de, bueno, de la línea de glóbulos rojos, entonces este receptor está en estado desfosforilado, entonces se fosforila y, bueno, se transmite señales por las vías del STAT-5A. También está el fosfatidinositolquinasa, los, bueno, las RAF, MAPK, y, bueno, entonces este se produce una, cuando llega el ligando normalmente, o sea, cuando, por la estimulación de la eritropoyetina, entonces de un estado desfosforilado se fosforila y se produce una dimerización del receptor. Entonces, esta proteína JAK se fosforila y esta una vez interviene con las otras proteínas, como ya mencioné, que son prácticamente señalización al núcleo, se traslocan para así producir factores de transcripción que son la del STAT, mediante las vías que ya les mencioné, y así llegan al núcleo y favorecen la transcripción de genes, que determina el aumento de la proliferación celular. Entonces, cuando existe este JAK-2, la mutación en el JAK-2, este receptor siempre va a estar fosforilado en ausencia de la eritropoyetina, y queda el resultado que se transmiten las señales a cada rato, y va a seguir produciendo, produciendo las células. Entonces, por eso se llama policitemia vera, porque antes se le conocía como la policitemia verdadera. Pásala nomás. Ya, aquí podemos ver, es como la célula madre hematopoyética va a seguir produciendo, y por eso, como únicamente no solo es la línea roja, sino también la línea blanca y las plaquetas, entonces va a ser una panmielosis. Y como dijo el doctor, el 95% ocurre en esta patología, en las neoplasias mieloproliferativas, pero también se presenta el 50% de las otras neoplasias mieloproliferativas, por eso hay que hacer un diagnóstico. Sí, un diagnóstico diferencial. Entonces, pero como dije, estas no solo van a afectar a una sola línea, porque estamos hablando de precursores maduros e inmaduros de las células progenitoras pluripotentes, entonces no solo afecta a la línea eritroide, sino a la mieloide y megakaryocítica. Y este porcentaje va a variar en las otras neoplasias mieloproliferativas. Pásale. Ya, bueno, prácticamente este es lo mismo, va a impedir también la apoptosis. Aquí tenemos la expresión del gen BCL. Y bueno, aquí como no hay apoptosis, la célula va a seguir, va a sobrevivir. Y bueno, pásale, César. ¿O quieres explicar algo tú, John? No, no, pásale. Ya, ¿qué ocurre? Bueno, si es que esto se alarga y prácticamente las células empiezan a morir, podemos ver en la médula ósea, vamos a tener una fase desgastada, Spend Space, donde va a existir fibrosis. Entonces, como ya dejaron, se cansó de producir, se cansó de esta proliferación celular, va a ocurrir una anemia, porque ya no van a producir más células. Una anemia, una trombocitopenia, una leucopenia en estas tres líneas, porque la célula madre clonal ya se desgastó, ya no puede seguir con esta mutación y empieza esta fase final, que es la mielofibrosis. Pásale. Ya, espérate un ratito ahí. Bueno, esa es la historia natural de la enfermedad, ¿no? El paciente que generalmente tiende a ser el paciente con conctuolisitemia vera, es un paciente que inicialmente va a tener obviamente la citosis, pero después de mucho tiempo, es como que decir, la médula ósea empieza a presentar ya desgaste, se cansa, es como decir, bueno, yo ya no doy más, estoy totalmente cansado y yo ya no dejo, yo dejo de producir sangre, ya no las células madre eritropoyéticas, perdón, las células madres hematopoyéticas, tienen a agotarse y obviamente cuando esta médula ósea se agota, empieza a ser reemplazada, o sea, se hace fibrótica, se empieza a llenar ya de colágeno porque tiene que ir a reemplazar todo lo que los nichos hematopoyéticos ya no lo están haciendo. Ya, y claro, y de lo que generalmente empieza a haber, lo que generalmente empieza a haber una disminución, en este caso de lo que antes de haber una citosis, pues empiezan a haber una disminución, en cambio muchas veces ya de las otras series, pero hay que tomar en cuenta que la mutación sigue presente, y si la mutación sigue presente, eso quiere decir que todavía tiene que seguir, de alguna manera ese Jack 2 mutado sigue funcionando y habrá todavía predisposición a seguir produciendo sangre, y ese es el problema, porque en estas circunstancias hay otros tejidos que van a tomar la batuta, la medusa, para intentar producir sangre, porque la alteración genética sigue estando presente. Ese es el caso del vaso en primer lugar, segundo lugar el hígado, tercer lugar muchas veces el tubo digestivo, luego aparentemente el corazón, los pulmones, hasta el páncreas luego empieza a producir sangre, produciendo respectivamente insuficiencia cardíaca, insuficiencia pulmonar, insuficiencia hepática, hiperesplenismo, ¿sí? y todas esas condiciones importantes. ¿Listo? Sigan nomás. Ya. Con respecto a las características clínicas, el comienzo en sí de la enfermedad va a ser incidioso y lento, y los hallazgos clínicos van a estar ocasionados por el aumento de masa eritrocitaria, y en consecuencia vamos a tener también síntomas de hipertensión o anomalías vasculares. En cuanto a los síntomas inespecíficos, pues son síntomas que no van a ser raros, ya que obviamente van a abarcar alrededor del 50% de la presentación en los pacientes, y pues entre ellas tenemos las siguientes manifestaciones del metabolismo acelerado, como por ejemplo sudoración profusa, pérdida de peso, ataques de gota, y uno de los más, digamos, de dentro de estos síntomas inespecíficos, más característicos sería el prurito, que a menudo se ve exacerbado tras un baño de agua caliente, y bueno, es un dato significativo y frecuente, y se lo conoce como prurito coagénico. Ya, pásale por favor a la siguiente. Con respecto a, es también frecuente el síndrome de hiperviscosidad, ya que se presenta alrededor del 60%, y es caracterizado más que todo por cefaleas, mareos, visión borrosa, acúfenos, vértigos, parestesias. Tanto la hiperviscosidad y la hipervolemia van a ocasionar también disnea de esfuerzo, optonea y cansancio. Cabe recalcar que estas manifestaciones, incluidas las anteriores que vendrían a ser los síntomas generales o inespecíficos, no son patognomónicas de la policitemia vera, pero como bien estamos observando, se presenta en la mayoría de los pacientes. La anterior fue el 50%, el 60%, pero no son características de esta enfermedad como tal. Ya, pásale a la siguiente. Espérate un ratito. Dale un ratito a la anterior. Exactamente. Bueno, las manifestaciones clínicas, lastimosamente las manifestaciones clínicas son totalmente inespecíficas, ¿no? Asteria, sí, pero asteria te puede producir hasta una depresión menor. Adelgazamiento, sí. Un hipertiroidismo te puede producir adelgazamiento. ¿Ataques de gota? Sí, puede ser. El ataque de gota básicamente es porque el ácido úrico, como hay demasiada cantidad de células, pues su destrucción también tiene que aumentar y obviamente aumenta el ácido úrico. Lo que sí es un poquito más, como que sí me lleva a pensar que realmente puede ser una de estas enfermedades, el prurito acuagénico o acuarífero. Son, utilizan los dos términos. Es decir, el paciente que dice, doctor, me pica todo el cuerpo. Ah, perfecto. Pero en picación puede dar con cosa. El prurito acuagénico, doctor, me entro a bañar, me baño, y ahí el, el picación es, insoportable. Esa sí realmente es una como que dice que se dirigiría un poquito más para hacer a pensar que sea una de estas neoplasias mieloproliferativas. ¿Ya? Entonces, es así. Siguiente. Ya. Ahora, déseme cuenta con lo que acaba de decir el, el compañero, ¿no? El 60% presentan cefalea, visión borrosa, diplopía, acúfenos, vértigo, y parestesias. Pero lo mismo sucede, lo mismo sucede en la hipertensión arterial. Lo mismo sucede en la diabetes mielitus tipo 2. Lo mismo sucede en las dislipidemias. ¿Sí? Todo paciente con dislipidemia viene con cefalea, doctor, no me veo bien, veo como doble, me zumba el oído, estoy mareado. Entonces, tranquilamente te da la hipertensión arterial, tranquilamente te da la, la hiperglicemia, o sea, la, la gota, propiamente dicha. Lo mismo te da las dislipidemias, lo mismo te, te da el sedentarismo. Ya. Por eso es importantísimo poder olvidarse un poco de los benditos exámenes y poder verse, porque ¿qué es lo que sucede? El típico paciente que presenta estas alteraciones y sin examinar, sin hacer nada, van directo a los exámenes. Y yo sorpresa que se encontraron con hematocritos de 58%. Y claro, como no se entiende, o como no se entiende bien lo que es una verdadera poligloruria, una verdadera eritocitosis, ahí viene el problema de conjunción, que no que algo está mal. No, no está mal. ¿Por qué no se estudian otras cosas que producen lo mismo? Que son mucho más frecuentes que este tipo de enfermedades. Ya. Y muchas veces se dejan pasar hipertensiones, prediabetes, diabéticos, dislipidémicos, por pensar en los famosos exámenes. Por eso había dado en la primera clase, creo yo, para que quede bien entendido lo que debería ser una polisitemia verdadera, de una, en este caso, hemoconsentación, que espero que esté bien claro. Pero eso es importante y fíjense en cómo se pueden confundir, y cómo un examen sin criterio, y sin poder establecer las verdaderas normalidades, puede hacernos confundir y llevar a otros procesos, a otras circunstancias que vamos a ver en nuestro tratamiento, y tomar malas decisiones. Siguiente. Pero síganos. Ya. También mencionaban que ya los síntomas, tanto trombóticos y hemorrágicos, se presentan en menor frecuencia, pero tienen una alta importancia. ¿Por qué? Porque con respecto a las manifestaciones trombóticas, es la principal causa de muerte en estos pacientes, ¿sí? Bien, pero abarcando un poquito de lo que serían los fenómenos hemorrágicos, pueden ser infrecuentes, sí, pero principalmente en esta polisitemia vera, van a afectar lo que sería el tubo digestivo. Es decir, complicando una ulcera péptica, y tiene la peculiaridad debido a que está relacionado con el aumento, tanto de vasófilos y de histamina sérica. En cuanto a los trombóticos, mencionaban que puede presentarse con episodios, tanto a nivel venoso como arterial, a lo largo de su evolución, ¿sí? Las trombosis, las trombosis, perdón, venosas profundas o infartos de miocardio cerebrales, pueden a su vez ser la primera manifestación de la enfermedad, y si ocurre esto, tiene un alto riesgo también de fallecer el paciente. En cuanto a los episodios trombóticos, pueden también ocurrir en territorios inusuales, por ejemplo, trombosis a nivel de lo que sería, a nivel mesentérico, a nivel del territorio portal o esplénico, o también denominado un síndrome del Butch-Kiari, que también puede hacer sospechar un diagnóstico posible de polisitemia vera. Y, bueno, también puede anteceder todos estos síntomas trombóticos a una fase abierta de la enfermedad. Pásale, por favor. Ya, no, espérate un momentito. Atrás, no, eso, verá. sí, básicamente, esto es ya un poquito más, estas manifestaciones son un poquito más predisponentes de este tipo de enfermedades. No es lo mismo un paciente que te venga obeso, bueno, no obeso, pero que te venga con una, con una poliglobulia, o sea, síntomas totalmente inespecíficos, y una poliglobulia de 58%. Es difícil que tengas que pensar en este tipo de, en este tipo de enfermedades. ¿Ya? Entonces, en estas circunstancias, cuando existen ya, un ratito, espérame un ratito, y en este tipo de enfermedades, está Ya, mil disculpas. Entonces, como les decía, ya un evento trombótico o un evento hemorragico ya genera un poquito más de probabilidad de que sea este tipo de enfermedades. Y claro, los eventos pueden ser arteriales o venosos. Y bueno, más bien cuando existen eventos trombobólicos en sitios inusuales es donde realmente se debería pensar en este tipo de enfermedades. Es decir, trombosis en arterias abdominales, en venas abdominales o en eventos cerebrovasculares o arterias, perdón, o venas cerebrales también debería hacernos pensar en esta situación. ¿Ya? Y eso es muy importante. Es más, muchas veces dentro del diagnóstico un evento trombótico en sitio inusual, sin desencadenante, generalmente tiene que ser visto y estudiado una de estas enfermedades, esas neoplasias neoplasmica crónicas, sin muchas veces necesitar que existan netamente polisitemias, porque la alteración del JAK2, a veces antes de producir ya la citosis, muchas veces aumentan ya los, lo que se conoce como las moléculas de adhesión de las diferentes células, predisponiendo a eventos tromboembólicos. Sí, muy común en nuestros casos, por ejemplo, pacientes que han sido durante algún tiempo tratados como anticoagulados o como que tengan un proceso de algún tipo de estas enfermedades tromboembólicas y que después de dos, tres años empiezan recién a ejercer la citosis. Eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. Con respecto a las demorragias, es un poquito medio confuso, no sé si van a hablar de la... Perdón. Entonces, como les decía, no sé si van a hablar sobre por qué se dan las demorragias en estas enfermedades. Es decir, solo mencionar que sería secundario a las anomalías de las plaquetas. ¿A la qué? A las anomalías de las plaquetas. ¿Pero qué anomalías? Bueno, entonces, como se van a producir, este incremento va a ser una plaquetopenia, perdón, al aumento de las plaquetas, entonces se van a desgastar... O sea, sí, se van a desgastar las plaquetas. Yo suelo mencionar prácticamente eso. No. Las demorragias en este tipo de enfermedades se dan por un fenómeno que ocurre, obviamente, en las plaquetas que se conoce como la enfermedad de von Willebrand adquirida. Obviamente, von Willebrand, vamos a verlo después, pero en este tipo de enfermedades existe. Es como decir, es como que el cuerpo se da cuenta que existe la posibilidad de aumento de enfermedad tromboembólica y hace que disminuya la actividad y la producción de factor de von Willebrand. En estos pacientes, generalmente, es el típico paciente que a veces dice, bueno, sí, doctor, me dio una trombosis, estoy tomando anticoagulación, pero no paro de sangrar. Claro, cuando se hacen los exámenes, se encuentran leucocitos de 19.000, plaquetas de 680.000 y hematocritos de 62%. Eso se conoce como la enfermedad de von Willebrand adquirida. Es decir, es como que el mecanismo de la homeostasis lleva a que exista una disminución de la actividad y producción de factor de von Willebrand secundario a la enfermedad. Y eso predispone a los sangrados. Claro, hay muchas plaquetas, puede haber, pueden haber a veces hasta 1.800.000 plaquetas y el paciente, en vez de trombosar, sangra. Ya, por esta razón. Porque no funcionan las plaquetas por un estado adquirido de alteración del von Willebrand. ¿Listo? Pues es muy importante estos dos síntomas. Ya, sigan nomás. En cuanto a la exploración física, es llamativa la rubicundez facial de los pacientes. Es decir, como podemos ver en la imagen, una fase roja, no cianótica. También puede presentarse acompañado de su fusión conjuntival, que vendría a ser un derrama conjuntival, la dilatación también de vasos de la retina. Algunos pacientes también, como ven en la imagen de abajo, en las dos de las manos, pueden darse lo que sería una crisis de dolor intenso, el que más son a nivel de los dedos de las manos o de los pies, que vendrían a ser la denominada eritromelalgia, que van a estar producidas más que todo por la oclusión de estos vasos pequeños. Y pueden ser también un signo importante de la policitemia ver. Y como bien habíamos mencionado anteriormente, se puede presentar tanto esplenomegalia como hepatomegalia, porque asumen la función de la médula ósea al momento de formar glóbulos rojos nuevamente. Entonces, por ende, va a darse un agrandamiento de estos dos órganos. Eso con respecto a las manifestaciones de ahí presenta. Pásale a la siguiente. Este es un cuadro donde está resumido todas las manifestaciones en sí, inespecíficos conjuntamente con los neurológicos que ya hemos hablado, los trombóticos y hemorrágicos que van a ser aquellos que ya me guíen a un diagnóstico posible mediante la clínica de policitemia vera. Y por último, lo que les mencionaba de la exploración física. Ya pásale, por favor. Ahora, para el diagnóstico, tenemos el hemograma donde se va a observar aumento de la hemoglobina, el hematocrito, de la línea blanca celular y de las plaquetas. Aquí va a ser importante porque hay algunos que pueden presentar, bueno, normalmente no van a tener este incremento de la eritropoyetina, va a haber un desceso de la EPO, pero algunos individuos las pueden tener normales y elevadas. Y bueno, también en una biopsia se ve la médula ósea si está fibrosada y ya pruebas moleculares para averiguar prácticamente la mutación en JAK2. Pásale. Ya. Bueno, aquí tenemos prácticamente los diagnósticos de mayor criterio y de menor criterio. A ver, existe, bueno, ahí pueden ver, la hemoglobina tiene que ser mayor a 16.5 en hombres, y en mujeres mayor a 16, o el hematocrito mayor a 49 en hombres, o mayor a 48 en mujeres. También aumento de... Espérate un ratito, espérate un ratito, espérate un ratito. Y ojo con esto, tener mucho cuidado. Dice, pues, temia vera, sospecha basada en valores de hemoglobina y hematocrito en varones, dice, mayor a 16.5 gramos por decilitro y hematocrito mayor a 49 por ciento. En mujercitas, hemoglobina mayor a 16 gramos por decilitro, hematocrito mayor a 48 por ciento. Ya. No. Cuidado, porque si que tenemos nosotros estos procesos, vamos al 60 por ciento de la población que vive en Quito, en cualquier ciudad que viva más, que esté a más de 2.000 metros de altura, el 60 por ciento tendrá criterios de, por extinima vera. No es así. Ya. Hay que tomar en cuenta que esto, veo, si es que es así, esto es tomado del up to date. En el up to date, obviamente estos manes tienen valores a nivel del mar. Por ningún concepto podemos nosotros decir a un paciente que viva a más de 2.000 metros de altura, pensar en polisitemia o poliglobulia mayor a 49 por ciento. El 60 por ciento de la población de los varones principalmente tendrán, tienen hematocritos mayores a 49 por ciento. y no tienen por qué pensar en que sea un proceso, un proceso de, no tenemos por qué pensar que sea un proceso neoplásico de esta, de esta índole. Sí, así que eso hay que cambiarlo. Mucho cuidado. Esto a nivel del mar. No sé quién es de Guayaquil, quién sea de Esmeraldas, tal vez de ellos, pero no es así. ¿Ya? No sé si va a explicar con los valores que usted nos dio. Exactamente. 55 por ciento. Todo lo que sea más de 5, menos de 55 por ciento o menor es normal. Aquí en la, aquí en la sierra, menor a 55 por ciento es normal. Ah, pero es que nada. 55. Es más, entre 55 y 60 por ciento puede ser hemoconcentración. Y solo el paciente que tiene más de 60 por ciento realmente dice sí, sí, ese sí tiene un verdadero aumento de la, de la masa globular total. Listo, ya, sigue nomás. Ya, entonces, bueno, como dijo el doctor, ya esto sería a nivel del mar y, y bueno, los valores a nivel de quito, ya dijo hematocrito en varones, mayor a 55, en mujeres mayor a 50. La hemoglobina mayor a 18.5 en varones, gramos sobre cilitros, y en mujeres 17.5 gramos sobre cilitros. Y, y si es mayor a, a 60, el hematocrito ya consideramos, debemos estar considerando significativamente que es una polisitemia. Pero aquí, obviamente con el diagnóstico, como pueden ver en el algoritmo, aquí nos incluye el, bueno, aquí está el, bueno, aquí este algoritmo prácticamente se basa en pruebas moleculares, si se encuentra el YAC2, pero hay que considerar la saturación de oxígeno, que sea normal o mayor, para descartar las otras, bueno, como ya habíamos visto las, las poliglobulias por, por EPO, por, por esas funciones, a nivel de, a cuestión, en cuestión de, de nivel respiratorio. entonces, bueno, estos, ya les dije que, estos de los criterios, ya les explicaré, hay una siguiente diapositiva con los criterios de la OMS, pásale por favor. Ah, bueno, estas son las características patológicas, de acuerdo a los estudios que se han hecho en hallazgos de laboratorio, lo más importante sería que en el 73% se han encontrado que la hemoglobina sea mayor a 18.5, en el 98%, obviamente se va a encontrar esta positividad de la mutación YAC2, en el 81%, la eritropoyetina va a estar baja o normal, ya les expliqué por qué va a estar baja o normal, prácticamente no hay estimulación de riñón para que existe esta producción, esta proliferación celular. En el 73%, a nivel in vitro, se va a encontrar en la médula, estas colonias eritrógenas, enfermedades endógenas. Y bueno, no les diré los otros porque no son consideradas un porcentaje alto. Pásale. Ya, en cambio, bueno, en el frotis de sangre periférica, se han encontrado por etapas, ¿verdad? En la etapa pre-polisitémica y en la etapa polisitémica, suele tener un exceso de glóbulos rojos normocrómicos y normocíticos. Pero también puede haber eritrocitos microcíticos hipocrómicos si hay deficiencia de hierro concomitante. La trombocitosis es... La trombocitosis es... No es que hay deficiencia de hierro, sino que solo existe deficiencia de hierro si es que en el caso, en el caso, en el supuesto no sentido, exista una enfermedad de mombría y haya sangrados. Solo ahí tienen deficiencia de hierro. Los pacientes no tienen deficiencia de hierro. Los pacientes no tienen por qué tener deficiencia de hierro. Es más, cuando uno hace una... Es más, cuando uno hace una predisposición a estados de... A estados de... El estado de hierro, hay un evidente aumento de la ferritina, pero a veces puede encontrar con ferritinas de hasta de mil, mil doscientos, la cantidad de hierro que tiene en su metabolismo. ¿Por qué? Porque el asigno como se utiliza, rápidamente se... Se... Se emoliza y el diro se acumula. La deficiencia de hierro, solo cuando existe una enfermedad de bone-vínebre asociada y... Por sangrados. Sí. Sí, doctor. O sea, no es que sea causante ni nada, sino solo sea concomitante. Mencionaba el up-to-date. Ya. Bueno, en cambio, en la trombocitosis es común. Un recuento de plaquetas de cuatrocientos seis... Cuatrocientos sesenta y seis mil. Un ranco de setenta a dos millones trescientos setenta mil microlitros. Y, bueno, aproximadamente el quince por ciento de los casos puede simular una trombocitosis esencial. En la leucocitosis también se observa ausencia de fiebre e infección. Es posible que el recuento total de leucocitos no refleje con precisión la actividad de la enfermedad, ya que los neutrófilos y no los linfocitos o monocitos aumentan en la policitemia vera. Pero, si bien pueden verse células inmaduras, los blastos no son un rasgo característico. Bueno, en la aspiración y biopsia de la médula ósea, clásicamente se encuentra hipercelularidad. Para la edad y el crecimiento de las líneas con proliferación eritroide, granulocítica, megacoriosítica... Bueno, aquí en la morfología nos dan un porcentaje. El 94% en estudios se han encontrado ausencia de hierro teñido. La celular varió del 36 al 100%, con una media del 82%. Y, bueno, los megacoriosíticos... Los megacoriosíticos y la reticulina fueron variables, aunque ambos aumentaron. De ahí, bueno, los marcadores clunares y las mutaciones YAC2. En la eritropoietina sérica, sí les mencioné que puede existir niveles superiores a lo normal, pero son infrecuentes y sugieren una eritrocitosis secundaria. Y esta prueba es específica con un 98%. Pásale. Ya, espérate un poquito. Está bien, ¿no? Todo lo que acaban de comentar. Solo añadir lo siguiente. Vean cómo tiene de importante la... Toma mucha importancia la eritropoietina sérica. Es lo que nos ayuda a diferenciar. Realmente, si es que es un proceso secundario en el 98%, imagínate, tiene una... Hice una especificidad del 98%, es decir, que un paciente con eritropoietina alta, pues solo el 2% puede hacer a lo mejor un proceso... Solo en el 2% puede hacer un proceso clonal. El 98% eso será... Nombrará un proceso, en este caso, secundario. En el algoritmo que vieron anteriormente que le habían puesto, vieron cómo los de la OMS o los del... Claro, los del up-to-date que pusieron ayer, anterior, partían desde el YAC. Y si es que el YAC era negativo, entonces ahí sí iba a eritropoietina. A nosotros es difícil eso, porque hacer un YAC 2 aquí se hace, sí, sí se hace, pero son exámenes muy caros que no se hacen. No más difícil, nosotros más nos sirve es la eritropoietina. Nosotros deberíamos, cuando vamos a hacer el abordaje del estudio, deberíamos iniciar es por la eritropoietina. Más no como el YAC 2 primero, porque es un poco difícil poder... Primero, por la disponibilidad. Y como decía, cómo es de importante eritropoietina que te da un valor importante, ¿no? Sí, en el flotisanga periférica muchas veces se pueden encontrar formas de inmaduras, pero nunca pueden ser de aumentadas. Este tipo de enfermedades, no sé si lo van a comentar después, pero solo en el 0.5% de las veces, a veces terminan derivando en leucemias agudas, que es donde ahí sí van a encontrar blasto. Bueno, y eso es otra cosa. Eso ya es una complicación un poco más, como que en realidad, rara de estas enfermedades. Lo que sí pueden encontrar es lo que ponen aquí, la mielofibrosis, ¿no? O la pospolisistemia. La cantidad de acriocitos, poiquilositos, de eritropocitos nucleados. Cuando se ve esa situación, generalmente ya el paciente está teniendo ya la medulosa y ya no forma mucha sangre y los otros órganos son los que están formando las ángeles. Por eso que se ven este tipo de alteraciones. Bueno, la biopsia de médula ósea realmente no da mucha información al inicio. Después sí, pero al inicio no, porque tú no te encuentras con una médula ósea totalmente hipercelular, con aumento de megacoriositos, aumento de células progenitoras de eritroides, aumento de células progenitoras de mieloides, pero no vas a tener mayor cosa. Al inicio, cuando está en la fase prefibrótica o pero aún en la fase fibrótica, ahí sí vas a encontrar bastantes alteraciones. Pero al inicio no. ¿Listo? Y obviamente el chat 2. Ya, sigue nomás. Ya, bueno, esto es de la OMS, del diagnóstico diferencial entre las otras neoplasias mieloproliferativas crónicas clásicas del 2016. Entonces tenemos criterios mayores, menores, y para saber un diagnóstico necesitamos, por ejemplo, en la policistemia vería tres criterios mayores más dos criterios, perdón, dos criterios mayores más un criterio mayor. Ya, deja nomás de esto, no porque esto van a hablar en teoría los que hablen de trombocitosis esencial, ¿no? Y mielofibrosis primaria, no, no, no lo vemos porque eso no lo vamos a ver. Muy raro y obviamente, o sea, siguiente, siguiente, pásalo. Pásalo. Ya, pasando al tratamiento, los objetivos como tal son minimizar en este caso la sintomatología con la que llega, principalmente aquellos síntomas trombóticos hemorrágicos por el riesgo letal que tienen y a su vez también síntomas como por ejemplo el purguito. A su vez, también se enfoca en lo que sería reducir o prevenir la evolución de la enfermedad hacia una mielofibrosis o también una transformación en leucemia mieloide aguda. Como pueden ver, en el cuadro de la derecha va a estar estratificado los pacientes según su riesgo. Entonces, tenemos bajo riesgo, alto riesgo. Los de bajo riesgo, principalmente, serán aquellos que tengan menores a 60 años y que no tengan alguna evidencia de historia de trombosis. Y pues también los de alto riesgo serían todo lo contrario. Es decir, aquellos pacientes que ya sean mayores a 60 años y que obviamente tengan antecedentes de episodios trombóticos. Y pues, en cuanto al tratamiento se los va a dividir así. Bueno, en bajo riesgo, una característica fundamental serían las flebotomías o también las denominadas sangrías. Se haría una corrección de aquellos factores de riesgo cardiovascular que como bien hemos hablado pueden ser la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia o consumo de tabaco. Y a su vez, también se le agregará lo que sería la aspirina o ácido acetilsalicílico. Los de alto riesgo varía un poco el tratamiento ya que ciertos pacientes no toleran o no está funcionando las sangrías y por lo tanto se cambia ese aspecto por la citorreducción. Y de ahí se mantiene el resto de las correcciones que les mencioné. Entonces, vamos a ir evaluando cada una de ellas y las características fundamentales. Pásale, por favor. Bien, con respecto a la flebotomía y sangrías y los antiigrigantes como habíamos visto son, en este caso, el tratamiento para aquellas personas que tengan bajo riesgo y pues las flebotomías como tal se puede administrar de 450 ml y se realizan dos días por semana o cada tres o cuatro días, ¿no? Hasta alcanzar un hematocrito inferior al 45%, ¿sí? Este con el fin de reducir de forma rápida el riesgo trombótico causado por el aumento de la masa globular se hace este tratamiento. En casos de pacientes de edad avanzada, es decir, mayores a 80 años, ya abarcan, digamos, un aspecto de alto riesgo, pero las flebotomías en este caso, en estos pacientes como tal, deben realizarse una vez por semana, es decir, la frecuencia disminuye y a su vez el volumen también disminuye alrededor de 250, 300 ml y pues no se aconseja en estos pacientes reducir el hematocrito de forma tan rápida, ¿sí? En este caso también las sangrías se pueden reiniciar cuando el hematocrito vuelve a elevarse por enzimas de valores de 55% o a su vez valores superiores al 60%, ¿sí? Cabe recalcar que la ferropenia, en este caso secundaria, las flebotomías, no debe ser tratada, ya que limita en sí en parte la eritropoiesis y el hematocrito aumentaría rápidamente con la ferroterapia. Ya, en cuanto a las desventajas un poquito de este tratamiento sería que, o sea, no controla en sí la producción de la masa eritrocitaria, es decir, si es que existe mutación del JAK2, pues va a seguir aumentando y produciendo y pues tampoco va a controlar lo que sería la esplenomegalia en casos ya crónicos y sobre todo también el prurito ni la actividad mieloproliferativa como leucocitosis o trombocitosis, ¿sí? Bien, pasando a lo que serían los antiagregantes, hay que tomar en cuenta que en las dosis habituales de aspirina están contraindicadas para la policitemia vera, por eso es que, por el riesgo de que puede provocar una hemorragia gastrointestinal, perdón, y pues por eso en base a un estudio denominado ECLAB, se determinó que dosis bajas de aspirina alrededor de 100 miligramos al día redujeron el riesgo de complicaciones trombóticas, ¿ya? Como por ejemplo o aquellos desenlaces no mortales como por ejemplo infarto de miocardia, infarto cerebral, una entrombolea pulmonar, ¿sí? pero no redujeron la mortalidad como tal, ¿sí? Ya, pásale por favor. Muy bien, pasamos ahora a lo que serían los citorreductores o tratamientos. Estos ya, como vemos aquí, son en casos de pacientes de alto riesgo, ¿sí? es decir, aquellos pacientes que tengan edad superior a 60 años, historia de trombosis, una escasa tolerancia a las sangrías o a su vez un requerimiento frecuente, es decir, las flebotomías no están sirviendo o no tienen el efecto deseado, entonces, se puede optar en este caso por los citorreductores. Entre ellos vamos a tener algunos, algunas opciones. La quimioterapia principalmente, hace unos años los fármacos citorreductores más utilizados eran aquellos agentes alquilantes, como en este caso el busulfán y también el fósforo radioactivo que los vamos a hablar más adelante. Pero debido a la alta incidencia de leucemias secundarias que tenía este medicamento, se dejaron de utilizar y se cambiaron a lo que sería el tratamiento de primera línea actualmente que sería la hidroxiguria y pues sería el citorreductor de elección por encima de aquellos agentes alquilantes, ya por la complicación o efectos secundarios que les mencioné. Bien, entonces, este hidroxiguria es un antimetabolito que se debe administrar 15 miligramos kilogramos por día como terapia asociada a las sangrías y también a lo que sería a los antiagregantes. La hidroxiguria sí suele administrarse o iniciarse con dosis que van de 500 miligramos diarios y puede ir aumentándose de forma progresiva hasta normalizarse el hematocrito y la esplenomegalia sin provocar lo que sería leucopenia. Pero el efecto adverso más característico de este fármaco y que puede limitar su uso es la aparición de úlceras maleolares o úlceras orales. ¿Sí? En cuanto al busulfán pues se sigue usando pero... El busulfán no. Sáltate nada más. Ya, bueno. Entonces, pásale al otro, por favor. Aplázale un ítomo. Ya. Como les dije, también se puede utilizar el fósforo radioactivo. El fósforo radioactivo. ¿Mande? Pásate del fósforo radioactivo también. También del interferón. Ya, también el... Ah, ya. Pásale, ¿no? Ya. Ya. Ahora, otras medidas terapéuticas han sido también los inhibidores del YAK2 y uno de los principales va a ser el rusolitinib que es un inhibidor tanto de YAK1 como de YAK2 y se puede administrar por vía oral, perdón. Y pues, esto es en pacientes que presenten una resistencia o intolerancia a lo que sería el citoreductor el principal, la hidroxiguria. ¿Sí? Es especialmente eficaz en este caso para el prurito hidrogénico y en casos de que presente resistencia al tratamiento quimioterápico que habíamos visto anteriormente y pues, las dosis recomendadas es de entre 10 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? Cabe recalcar que es un fármaco bien tolerado y que todavía, bueno, en la bibliografía que mencionaban es que no había información de los resultados pero es un... tiene efectos a largo plazo. ¿Sí? Entre otras medidas complementarias pues tenemos como habíamos visto el tratamiento para el prurito si el prurito no va a remitir con el tratamiento que se le está dando pues se puede administrar otros fármacos como ciproeptadina, colestiramina también y pues se pueden considerar también la fotoquimioterapia o también antidepresivos como la paroxetina. ¿Sí? En casos de que la intervención... Bueno, también mencionaban que la intervención quirúrgica electiva se debe posponer hasta que se controle la enfermedad durante alrededor de dos meses. No es aconsecable tampoco como les había dicho anteriormente administrar hierro porque se estimula rápidamente la eritropoiesis y aumenta el riesgo trombótico. ¿Sí? Y pues también se puede interrumpir el tratamiento de antiagrigantes alrededor de 7 a 10 días para realizar una anticoagulación con heparina en dosis profilácticas durante las 6 primeras semanas del periodo posoperatorio. ¿Sí? Eso serían en cuanto a las recomendaciones. Pásale por favor un poco a la siguiente para hablar de la estrategia de tratamiento. La estrategia entonces del tratamiento debe ser individualizada según la edad y las manifestaciones clínicas actuales o previas que haya tenido el paciente. ¿Sí? Entonces ¿en qué se va a basar nuestra estrategia terapéutica? Principalmente las sangrías los antiagregantes en dosis bajas tratamiento citorreductor si es que en el caso de que no estén dando el efecto deseado las sangrías entonces se puede complementar como habíamos visto utilizando la hidroxibria como primera elección o también el ruxolitinib en los pacientes que presenten resistencia o intolerancia al hidroxibria. Bien basándonos en ese aspecto como habíamos dividido en dos grupos en los de bajo y alto riesgo en los casos de pacientes de menores de 60 años que vemos en el cuadro de la izquierda tenemos que abarcar como son leves debemos abarcar los factores cardiovasculares o riesgos cardiovasculares que tenga el paciente entonces ¿qué se debe hacer? Principalmente modificar el estilo de vida ¿sí? Es decir interrumpir el tabaquismo control de la presión arterial glucosa sanguínea niveles de colesterol etcétera de ahí lo que se hace es administrar sangrías suele iniciarse con la remoción diaria o interdiaria como habíamos visto de 250 a 500 ml hasta alcanzar valores de hematocrito entre 40 a 45% ¿sí? De ahí también dosis bajas de aspirina que ya hemos hablado de eso en casos de los pacientes de alto riesgo como vemos si es que se confirma el alto riesgo que tiene el paciente pues la terapia citorreductora está indicada de igual forma en pacientes de bajo riesgo pueden puede administrarse este citorreductor ¿sí? pero ya ¿qué más? la hidroxiuria es el citorreductor de elección los principales efectos adversos que pueden incluir es neutropenia anemia macrocítica úlceras orales que les había mencionado y de ahí también como les había dicho si es que presenta resistencia a este citorreductor el ruxolitinib es el tratamiento a seguir posterior a la hidroxiuria ¿sí? pásale por favor ya y en cuanto a la evolución ya para terminar pues habíamos dicho que las causas de muerte de los pacientes de policitemia vera son las complicaciones trombóticas o hemorrágicas y a su vez también la evolución a una mielofibrosis o una transformación de una leucemia mieloide aguda ¿sí? aquellos pacientes que no tienen tratamiento tienen un periodo corto de sobrevida menores a dos años aproximadamente y desde que más o menos con la flebotomía la sobrevida o el tratamiento mediado por la flebotomía el tratamiento de citorreductor y tratamiento combinado pueden observar que prácticamente ha aumentado la sobrevida alrededor de entre 10 a 9 años ¿sí? pero como para finalizar el tratamiento combinado existe digamos una mayor sobrevida que solo utilizando un solo proceso como flebotomía o solo citorreductores entonces tanto tratamiento combinado es decir citorreductores acompañado de flebotomías y a su vez antiagregantes puede dar mayores efectos o beneficios para el paciente ¿sí? eso sería todo con respecto ya detrás sale un poquito detrás un ratito atrás 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 ya a ver para ya terminar el tratamiento es menos difícil que ustedes traten un un paciente de este tipo pero sí hay que hacer unas unas aclaraciones ojo con lo siguiente dice el tratamiento dice las tratamientos dice las flebotomías las sangrías los antiagregantes patricetarios pero ojo dice 450 ml cada 3 a 4 días hasta conseguir un hematocito igual o inferior a 0.45% sí, sí es verdad pero ojo esto está indicado en un paciente que tenga diagnóstico de polistema vella no el paciente típico que tiene poliglobulia por EPOC ni tampoco el paciente que tenga una poliglobulia o una hemoconcentralia o una poliglobulia por altura esto es en pacientes con polisitemia vera esto no puede ser traspasado a los pacientes que tienen otro tipo de otro tipo de poliglobulia principalmente las secundarias esto sí ahí sí es verdad un paciente que tenga una una polisitemia vera diagnóstico tiene que ser tratado con flebotomías porque no hay otra manera así rápida para poder bajar la 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 masa la masa globular total con las recomendaciones que dice que dice el compañero en pacientes con poliglobulia con polistemia vera dice tratar de mantener una hematocrito menor a 45 por ciento es difícil aquí en la sierra difícil podemos tener a unos pacientes con polistemia vera menor de 45 por ciento en este caso nuestro corte sería 55 por ciento que menos de eso bien difícil poder obtener la aspirina la aspirina también con la vía de control dice está contraindicado en los pacientes que tengan tenido sangrado es decir que hayan tenido historia o antecedentes de enfermedad de von billebrand adquirida ya eso hay que tener hay que tener mucho en cuenta ya siguiente 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 ya no siguiente siguiente ya obviamente cómo se estocóge el tratamiento de acuerdo al riesgo que había en estos pacientes de alto riesgo modificaciones de los factores de riesgo tromboembólicos como son la hipertensión la diabetes la dislipidemia sedentarismo el tabaquismo y todo lo que ustedes quieran más aspirina ¿sí? y en los pacientes que tienen un alto riesgo si hay que hacer una acitoreducción ¿por qué es importante la acitoreducción? porque realmente es la que disminuye la progresión a estados fibróticos es decir a mielofibrosis por eso es importante la la las importante la acitoreducción que lo generalmente se utiliza la hidroxuria que es la que más la que más barata y mejor y mejor resultados listo eso alguna pregunta que tengan ustedes creo que no doc todo entendido espero ojalá ya entonces si ven mi pantalla sí entonces vamos a ver ahora el algoritmo diagnóstico así rapidito del paciente con repositosis que es casi más sencillo y menos complicado que el de la poliogulia pero es algo sí tiene un aspecto muy importante a tener en cuenta ya como siempre la trombocitosis es el aumento del número de plaquetas circulantes aquí sí aquí sí es número ya se habla de trombocitosis cuando los valores superan los 450 mil por milímetro cúbico ya el trombocitosis es absoluto cuando el aumento real o el volumen plaquetario total circulante se obvió como siempre en primaria y secundaria y la relativa cuando el hemograma es sugerente de trombocitosis con un volumen plaquetario circulante normal o bajo igual que en la igual que en la policitemia la constelación de plaquetas se encuentran presentes en el proceso resultante final de un delicado equilibrio entre tres procesos básicamente primero la trombocitosis es decir la producción de plaquetas segundo la distribución ya habíamos dicho que solo existen los pools de reserva y el pool periférico y obviamente la destrucción entonces básicamente con respecto a la a la producción es igualito que la de las células rojas de los óvulos rojos en cambio aquí existe un similar a la eritropoietina que es la trombopoietina que igual este es en cambio sintetizada en el hígado principalmente casi no se sintetiza en el riñón y este interviene en todas las fases evolutivas de la formación de las plaquetas igual que en la eritropoietina actúa en la vía de la señalización sobre el JAK2 de STAT5 igualito que la eritropoietina con respecto a la distribución generalmente la distribución nosotros tenemos que tener que solo el dos tercios de las plaquetas que uno reinfunden permanecen en la en la circulación ¿sí? y que realmente el resto de los pacientes o sea el resto de 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 plaquetas se van se meten se esconden básicamente en el vaso y en el pulmón también ¿ya? entonces hay que tomar en cuenta que el fluo desplénico más o menos acumula en un tercio de la masa paquetaria total y este es que se intercambia libremente con la circulación es decir que este es el que las paquetas van a la circulación y regresan van a la circulación y regresan también hay un pool pulmonar que comprende más o menos el 16% de la masa plaquetaria total este segundo pool es el responsable de la elevación del recuento plaquetario después del esfuerzo físico intenso sí y asciende obviamente tras un cuando el paciente es por alguna circunstancia es prenectomizado listo también hay que tomar en cuenta la destrucción es decir la supervivencia plaquetaria se más o menos se ha estimulado este estipulado en que más o menos es de 8 a 12 días ya y obviamente este tipo de se desconoce si la fagocito es decir la destrucción plaquetaria ocurre al azar o es desencadenada por envejecimiento trombocitario y si ven hay datos que sugieren que los cambios bioquímicos asociados en la senescencia no se establece si es que realmente es porque están las plaquetas viejitas o porque ya están programadas ya genéticamente a ser destruidas entre las 8 y las 12 y 12 días entonces en conclusión la redistribución desde el pool marginal o la circulación o el aumento de la producción de la tromopoiesis lleva a un aumento de la concentración circulante de plaquetas ¿ya? entonces básicamente la trombocitosis absoluta es decir puede ser primaria o secundaria la primaria obviamente es la típica la enfermedad clonal la principal ¿cuál es la enfermedad clonal? la trombocitemia esencial pero también puede haber aumento de plaquetas como decíamos en la polistema B en la primofibrosis primaria y en otras enfermedades neoplásicas o mieloproliferativas clonales como la lucema mieloide crónica la lucema mieloide crónica típica la lucema mielomonistica crónica los síndromes mielodisplásicos las síndromes mielodisplásicos que intercuren con la displasia o mieloproliferativa con los síndromes o la típica trombocitosis que a veces son otras alteraciones que no se pueden establecer fácilmente en la trombocitosis cronal se encuentra alterado el receptor de la trombopoietina y a su vez hay menor número de receptores no mutados claro obviamente el receptor de la trombopoietina pues es alterado y se vuelve independiente obviamente de la trombopoietina ¿sí? las secundarias que son las que me interesan más comentarios ahora obviamente son las transitorias y las sostenidas las transitorias es normal que un paciente presente trombocitosis después de una pérdida aguda de sangre ¿ya? es normal que un paciente presente trombocitosis después de una recuperación de una trombocitopenia ya sea del origen que sea que habíamos hablado antes existe trombocitosis transitoria después de una infección o inflamación aguda del típico paciente que está con sepsis y que empezó a empezó a tener plaquetas de 500.000 plaquetas de 600.000 normal no tiene sentido eso es un cambio esperado de la sepsis trombocitosis absoluta también transitoria el ejercicio muy importante el paciente que viene del gimnasio que hace trote que realmente tiende a tener los plaquetas un poco más elevadas las sostenidas y esto es importantísimo por ejemplo la deficiencia de hierro el paciente con deficiencia de hierro generalmente tiene plaquetas elevadas la anemia hemolítica también pacientes con esplenectomía también ciertos pacientes con cáncer también pueden cruzar con trombocitosis sostenida enfermedades infecciosas de infecciosas crónicas como ciertas colagenopatías las vasculitis de enfermedad inflamatoria intestinal tuberculosos y neumonías crónicas pueden cruzar y cursan con trombocitosis y ciertas drogas como por ejemplo la vincristina los ácidos retinoicos por ejemplo los pacientes que reciben interulicina 6 y obviamente los pacientes que tienen factores de crecimiento ya importante generalmente cuando uno tiende a establecer si hay una verdadera trombocitosis la trombocitosis tenemos que establecer si es que es una trombocitosis clonal o si es una trombocitosis real reactiva obviamente no existe enfermedad subyacente en las reactivas a menudo siempre tienen alguna otra enfermedad en la trombocitosis clonal la cienosis acral o isquemia cerebrovascular es característica en las reactivas no dan estos eventos trombombólicos centrales en la clonal existen trombosis en grandes vaso arterias o venosos el riesgo en la clonal es aumentado y en la relativa no la trombosis clonal con relación a sangrado el riesgo es aumentado porque por lo que habíamos comentado el aumento de asociación con la adquirida en cambio en la reactiva no en la clonal la trombocitosis clonal generalmente produce espionomegalia la reactiva no la trombocitosis en la clonal la morfología generalmente se encuentran plaquetas gigantes y en la adquirida generalmente son plaquetas normales la función plaquetaria en la clonal a veces es anormal pero en la trombocitosis relativa la función es totalmente normal en la trombocitosis clonal los megacorocitos en la médula ósea se encuentran aumentados genera activa también así que no hay ninguna reacción pero los megacorocitos la forma de los megacorocitos en los procesos clonales existen megacorocitos gigantes de formas displásticas con aumentos de las ploidías asociación con grandes masas de conglomerados plaquetarios y en cambio la morfología de la trombocitosis clonal de los megacorocitos es normal listo en cambio ahora vamos con la trombocitosis relativa la trombocitosis relativa también conocida como pseudo trombocitosis a veces puede establecer que es debido a la presencia de estructuras no plaquetarias partículas o factores circulantes plasmáticos que pueden presentarse en una trombocitosis espura es decir que se confunde con trombocitosis hay que tomar en cuenta esto los contadores automáticos de células sanguíneas miden incensan como plaquetas a toda partícula presente en la sangre cuyo volumen oscila entre 2 a 20 micras es decir que cualquier partícula o cualquier elemento que mida entre 2 a 20 micras serán contados como plaquetas por eso es importante el análisis de prótesis de sangre periférica al momento de las causas más importantes de pseudotrombocitosis los microsferocitos por ejemplo presencia de microsferocitos falsamente te mandan los contadores celulares como que si fueran trombocitosis pacientes que tienen crioglobulinemia es decir crioglutininas también generalmente pueden contarte como plaquetas pacientes que tienen fragmentos de células neoplásticas que midan entre 2 de 20 migras se los contará como plaquetas la presencia de esquistocitos y a veces las bacterias también pueden confundirse con plaquetas nuestro algoritmo diagnóstico pues si se evidencia un recuento plaquetario mayor a 450.000 lo primero que hay que hacer es revisar el trotis de sangre periférica para ver si esto es verdad o no segundo hay que revisar el perfil del hierro y tercero hay que considerar reactantes de faccia aguda porque es importante porque es importante el proceso de hierro porque básicamente des en cuenta que las plaquetas salen derivan de un en este caso un proceso una célula común que es la progenitora megacariocítica eritroide que es el que da origen a los progenitores megacariocíticos y a los progenitores eritroides entonces cuando nosotros tenemos un proceso de discusión de hierro la eritropoietina aumenta pero al aumentar la eritropoietina también aumenta la actividad de esta célula en común haciendo que los progenitores megacariocíticos también aumenten pero en este caso los progenitores en este caso las células sanguíneas de los glóbulos rojos en este caso no aumentan porque les falta hierro como las plaquetas no necesitan de hierro estas si son las que aumentan y por eso la primera causa que se tiene que descartar en un paciente con una trombocitosis es el perfil del hierro que es la causa más común ya obviamente la causa de de falso agudo bueno como decía si es que hay déficit de y si hay este tipo de circunstancias obviamente si hay déficit de hierro bueno ya sabemos que hay déficit de hierro se tratará como ya habíamos visto con anemia ferropénica y hay que repetir el control de el control de esta posterior a la a la deposición de hierro ya en cambio si es que el perfil de hierro es normal pero si existe una respuesta una respuesta de fase aguda pues obviamente se establece como una trombocitosis reactiva y obviamente hay que repetir el hemograma tras la resolución del proceso inflamatorio para confirmar la resolución si todo lo que nosotros estábamos establecido es normal es decir no hay restantes de fase aguda no hay ausencia de hierro y es una verdadera trombocitosis pues obviamente ahí si el paciente hay que repetirlo y confirmar lo que sea esta trombocitosis sostenida y ahí si deberíamos nosotros iniciar con lo que se conoce como la trombocitosis persistente inexplicable y ahí si deberíamos realizar los marcadores de otra vez del JAK2 el examen de médula ósea los estudios genéticos y en ciertos casos tomando en cuenta el proceso de la polistemia verá y le había comentado los dosajes de eritropoyetina también listo alguna pregunta no no todo está claro seguro seguro que está todo claro sí listo entonces rapidito vamos trombocitosis esencial que no es mayor cosa porque es casi todo parecido a la por se me vea la trombocitosis esencial y pásale por bueno la trombocitemia esencial es una de las varias formas de neoplasias mieloproliferativas que esto es un grupo de varios tipos de cáncer que tienen varias características en común y usualmente es la superproducción clonal de una o las líneas de sanguíneas escúchame un ratito no esto no es un cáncer ni la polistemia a ver es un cáncer ni la ni la trombocitosis esencial es un cáncer se les engloba en la neoplasias mieloproliferativas hay algunas neoplasias mieloproliferativas y ninguna de esas se les deben llamar como cáncer porque son dos nacen de dos orígenes diferentes y en esta circunstancia el término cáncer no puede ser utilizado en estas circunstancias ¿ya? así que no esto no es un cáncer primero segundo tanto la polistemia a vera como la trombocitosis esencial a pesar de que se les conoce como neoplasias mieloproliferativas crónicas no evolucionan como una neoplasia propiamente dicha la evolución es mucho más es mucho menos mucho menos insidiosa agresiva que ciertas otras neoplasias neoproliferativas crónicas como por ejemplo la evolución mielocrónica ya que sus otras cosas lo veremos después ¿ya? no utilizar ese término porque hay ciertos hay ciertos pacientes que justamente por lo que acabo de decir les dañan la vida los pacientes a veces como decían tienen los pacientes muchas veces son diagnosticados en edades superiores de 60 años y hoy por hoy gracias a todos estos tratamientos nuevos y de interferro y de erosiguria y gracias al yagdo y esas cosas pueden tener sobrevidas más o menos hasta de 20 años es decir que casi casi estos pacientes pueden llegar a completar la sobrevida o la expectativa de vida de una persona normal por eso no pueden ser estipulados catrizados con la palabra cáncer no son cánceres por eso existe el paciente o sea la especialidad de la oncología que ellos si tratan los cánceres y los y la hematología que tiene su división de la oncomatología que en cambio este tipo de alteraciones leucemias linfomas tratan a los hematólogos porque no son cáncer cáncer trata el oncólogo nosotros hablamos de neoplasias hematopoietas listo es importante mencionar que todos los trastornos cronales comienzan con uno más cambios de mutaciones en el ADN de una sola célula las células van a ser alteradas en sí la médula ósea y en la sangre descienden de una única célula mutante bueno esta patología en sí está caracterizada por una trombocitosis persistente una hiperplasia muy acallocítica en la médula ósea también existe un riesgo aumentado de trombosis o hemorragia y también una tendencia a la transformación a mielofibrosis y a la leucemia aguda bueno en sí el término trombocitemia designa un exceso de plaquetas en la sangre y también y el esencial significa que va a indicar un aumento en la cantidad de plaquetas el cual viene a ser un problema inherente a la producción de células sanguíneas en la médula ósea cámbiale por favor bueno respecto a la incidencia en nuestro medio es la neoplasia mieloprolificativa crónica más frecuente su incidencia es de 0.6 a 2.5 casos por cada 100.000 habitantes al año y es importante reconocer que va a presentar un predomino en el sexo femenino además que en alrededor de un 15% del total de los pacientes tienen menos de 40 años cuando presentan este tipo de trombosis trombositemia cámbiale por favor bueno respecto a la etiopatio gen el origen clonal de la trombositemia esencial es una célula madre hematopoyética puripotente la cual se estableció que al demostrar en pacientes que tienen esta enfermedad van a tener el mismo tipo de isoenzima la cual es la glucosa 6-sosfato de hidrogenasa tanto en plaquetas en granulocitos y en hematiz bueno también es importante mencionar que un 50 al 60% de los pacientes que tienen esta patología van a presentar una mutación JAK2B617F lo cual significa que hubo un reemplazo de una valina por una fenilalanina en la posición 6-17 de la proteína también existe un 15 a un 25% de delecciones o inserciones en el exón 9 del gen de la carreticulina que es car-R y un 3 a un 5% tienen una mutación en el exón 10 del gen MPL bueno el resto de los pacientes que no van a presentar ninguna de estas tres tipos de mutaciones va a constituir un grupo que es denominado triple negativo y sin embargo estudios recientes muestran que en este grupo un tercio de los pacientes van a presentar mutaciones atípicas o tal vez variantes de los genes MPL y el JAK2 bueno con esto queremos decir que en sí los efectos de la trombocitema esencial van a ser el resultado de una producción descontrolada de células sanguíneas principalmente de las plaquetas la enfermedad surge en sí por un cambio en las primeras etapas de evolución de una célula que es productora de sangre la cual tiene la capacidad tanto de formar glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas es por ello que cualquier combinación que existe de esas tres líneas celulares puede verse afectada y por lo general aquí cada línea celular se verá afectada en cierto grano en este tipo de patología bueno también es importante mencionar que en esta existe principalmente una producción excesiva de células formadoras de plaquetas las que son llamadas megacariocitos en la médula ósea y como consecuencia de esto va a existir demasiadas plaquetas en el torrente sanguíneo cámbiale por favor bueno respecto a las manifestaciones clínicas aquí es importante mencionar que alrededor de un 40 al 50% de los pacientes van a encontrarse totalmente asintomáticos al momento que se realiza el diagnóstico y usualmente esta trombocitosis acostumbra ser la trombocitosis en sí acostumbra ser la primera manifestación de esta enfermedad y con frecuencia esta se va a descubrir tal vez de una forma fortuita en un hemograma realizado por diversos motivos durante la anamnesis que se realiza al paciente aquí se debe examinar la existencia tal vez de familiares directos que tengan eritrocitosis trombocitosis o leucocitosis ya que la presencia de esto puede presentar tal vez un riesgo de 5 a 7 veces superior al de la población normal para presentar algún tipo de esta enfermedad también respecto a la exploración física aquí está tal vez en menos de un 10% de los pacientes podemos encontrar esplendomegalia palpable y la cual usualmente suele tener un pequeño tamaño también aquí si llegáramos a encontrar un vaso de gran tamaño tal vez deberíamos sospechar de otro tipo de neoplasia de una enfermedad progrifativa también respecto a las complicaciones ya bueno a las manifestaciones clínicas también vamos a tener complicaciones trombóticas manifestaciones hemorrágicas y oclusiones microvasculares respecto a las complicaciones trombóticas aquí en conjunto alrededor de un 7 29% de los pacientes presentan este tipo de complicaciones cuando se les realiza el diagnóstico y tal vez un 5 a un 30% cuando ya estamos realizando el seguimiento clínico de esta patología aquí es importante conocer que la trombosis arterial es más frecuente que la venosa y por lo tanto aquí va a afectar usualmente al territorio cerebrovascular coronario y el vascular periférico en cambio cuando se presenta una trombosis venosa puede observarse en venas de extremidades inferiores y con mucha menor frecuencia en el territorio venoso esplénico y en los senos cerebrales aquí la patogenía que se da por esta trombosis es compleja y usualmente se suele relacionar con factores del paciente como puede ser la edad historia de trombosis previa y tal vez factores de riesgo vascular como la hipertensión arterial tabaquismo entre otros bueno respecto a las manifestaciones hemorrágicas estas son relativamente infrecuentes y se van a relacionar con tal vez con una administración de antiagregantes o tal vez con la presencia de trombositosis extremas y en el caso de que se dé estas trombositosis extremas el sangrado usualmente se puede deber tal vez a la aparición de un síndrome de Von Willebrand adquirido o también por un sangrado digestivo bueno respecto a las obstrucciones microvasculares estas son características de la enfermedad y van a aparecer tal vez en un 20 o un 40% de los pacientes aquí la forma típica usualmente se produce en las pequeñas arteriolas de las extremidades y va a estar causada por la obstrucción de las mismas ya que se da un acúmulo de plaquetas que va a producir cuadros típicos que son de dolor y tal vez una sensación intensa de quemación en los pies que es muy característico el cual es denominado eritromegalia y bueno y respecto a las complicaciones maternas estas son infrecuentes pero siempre en las madres debe efectuarse una profilaxis antitrombótica durante las 6 semanas posteriores al parto y es importante recordar que aproximadamente tal vez un tercio de las embarazadas que tienen esta patología finalizan en forma de aborto y dos tercios de estas tienen tal vez sus embarazos lleguen a término pásale por favor respecto a los hallazgos del laboratorio aquí respecto a las plaquetas la cifra de esta es variable y puede tal vez oscilar entre un será un aumento discreto en esta que es mayor a 450 por 10 a la 9 sobre litro y hasta llegar a cifras superiores a 1000 por 10 de la 9 sobre litro también en estos pacientes puede observarse una moderada leucocitosis en un 20 a un 30% de los pacientes que sería de 11 a 15 por 10 de la 9 sobre litro la concentración que se da de hemoglobina en estos pacientes y el hematocrito suelen usualmente lo vamos a encontrar normales y en aquellos que tal vez podríamos encontrar los elevados deberíamos excluir el diagnóstico de polisitemia vera la ferritina acérica también va a ser normal excepto en los pacientes que ya hayan tenido tal vez un sangrado previo también es frecuente observar en estos pacientes una falsa hiperpotasemia también la LDH en estos podría verse aumentada pero en una proporción moderada de pacientes respecto a las pruebas de función pluracetaria aquí van a evidenciar diferentes alteraciones pero sin embargo estas no son predictivas de algún sangrado clínico o tal vez de una tendencia que el paciente presente trombosis por lo que el valor clínico de esta es escaso y en el análisis de la médula ósea aquí es característico ya que vamos a encontrar megacariocitos anormalmente grandes y unos núcleos hiperlobulados que van a disponerse en acúmulos pero que no van a presentar una fibrosis de reticulínica bueno respecto al diagnóstico se menciona que el diagnóstico de esta patología es de exclusión y va a basarse en los criterios establecidos por la AMS en 2016 estos criterios se van a dividir en criterios mayores y va a haber un criterio menor entre los criterios mayores encontramos a la trombosis persistente mayor o igual a 450 por 10 a la 9 por litro en el número de plaquetas también encontramos a la biopsia medular con predominio de megacariocitos maduros y de gran tamaño con un núcleo hiperlobulado o también de la eritropoiesis y en caso de que haya una ausencia de fibrosis reticulínica o un mínimo incremento de esta otro criterio mayor es la ausencia de la evidencia según criterios diagnósticos de la OMS de policitemia vera de mielofibrosis primaria de leucemia mieloide crónica o de un síndrome mielodisplásico o de alguna otra neoplasia mieloide y el cuarto criterio mayor es la demostración de la mutación del YAC2 del KALER o del MPL y entre y el único criterio menor que menciona es la presencia de un marcador clonal o la ausencia de evidencia de que hay una trombocitosis reactiva o secundaria entonces para establecerse un diagnóstico de trombocitema es trombocitemia esencial se requiere el cumplimiento de al menos tres de los cuatro criterios mayores y del criterio menor pásale por favor ya entonces lo que primero se suele hacer es descartar las trombocitosis secundarias que como ya se mencionó suelen ser causadas por ferropenia por procesos infecciosos inflamación alguna cirugía una esplenectomía o por algunas neoplasias sólidas y ya luego de esto lo que suele hacerse es practicarse un estudio molecular escalonado es decir que primero se va a realizar un análisis de la presencia de la mutación del YAC2 y en caso de que este análisis sea negativo debe analizarse en cambio si hay mutaciones del gen KLR y si ambas son negativas es decir del YAC2 y del KLR se procede ya a hacer un estudio de mutaciones del gen MPL y ya si se detecta mutaciones en alguno de estos genes juntamente con la trombocitosis persistente que suelen presentar los pacientes se realiza una biopsia medular y en caso de que si se trate de una trombocitemia esencial lo que se va a encontrar es o sea la celularidad global será normal o estará mínimamente aumentada y lo más representativo de esto será que se va a encontrar una hiperplasia megacariocítica con elementos de gran tamaño y de aspecto maduro con un núcleo hiperlobulado o a veces segmentado y estos van a estar dispuestos en acúmulos pásale por fa ya respecto al tratamiento bueno para esto se debe iniciar el tratamiento que se va a iniciar o a darse a los pacientes con trombocitemia esencial va a darse según la valoración del riesgo de las complicaciones vasculares por lo que según un consenso internacional que se realizó se se dijo que habrán personas que se consideren de alto riesgo y de bajo riesgo en la variable de alto riesgo se toma en cuenta si el paciente tiene una historia ya de trombosis previa o en el momento del diagnóstico y una edad mayor a 60 años y también se considera de alto riesgo a pacientes que presenten una cifra de plaqueta superior a 1500 por 10 a la 9 por litro independientemente de la edad por lo que si cualquier paciente que presente como mínimo uno de estos factores en ello se debería iniciar algún tipo de tratamiento citorreductor con el objetivo de normalizar la cifra de plaquetas y ya y en cambio dentro del grupo de bajo riesgo se considera pacientes menores de 60 años con ausencia de trombosis y con un recuento de plaquetas menor a los 1500 por 10 a la 9 por litro y en cambio en estos pacientes no se necesita o sea no se considera como estrategia inicial dar un tratamiento citorreductor sin embargo en ambos grupos se toma en cuenta el riesgo de o sea se busca controlar los factores cardiovasculares pásale por favor bueno este esquema va a estar basado en esta estratificación que les acabé de mencionar de alto y de bajo riesgo y bueno estas estas la intención de este tratamiento se da con respecto a la prevención de trombosis y es según las recomendaciones del grupo español de enfermedades mieloproliferativas entonces la profilaxis primaria de trombosis en pacientes de bajo riesgo que tengan una mutación del YAC2 negativo y ausencia de factores de riesgo vascular en ellos lo único que se hace es tener al paciente en observación ya que si se le puede si se le llega a administrar ácido acetil salicílico a dosis bajas esto podría aumentar el riesgo de hemorragia que suele ser asociado a la trombocitosis en cambio ya en pacientes de bajo riesgo y que son portadores de la mutación del YAC2 o que tengan también factores de riesgo cardiovascular como el colesterol alto diabetes tabaquismo obesidad o hipertensión en ellos se recomienda como profilaxis antitrombótica a la aspirina 100 miligramos al día siempre y cuando la cifra de plaquetas sea menor a 1000 por 10 a la 9 por litro sin embargo aquí se menciona que si se usa la aspirina como profilaxis primaria en pacientes que tengan una mutación del Gencal-R aquí en ellos no va a reducir este riesgo de trombosis e incluso puede aumentar el riesgo de hemorragia ya en todos los pacientes en cambio de alto riesgo en ellos como ya mencioné si se debe iniciar un tratamiento citorreductor por lo que algunos de los agentes citorreductores que se usan es la hidroxiuria que es considerada como la mejor opción de tratamiento o sea de primera línea en pacientes mayores de 60 años esto suele ser esta hidroxiuria se la suele acompañar con aspirina sin embargo si existe una trombosis extrema como un criterio de alto riesgo ya se debe administrar la hidroxiuria como monoterapia esta hidroxiuria se administra en sí por vía oral con una dosis inicial de 15 miligramos por kilogramo al día y luego se va haciendo un ajuste de la dosis o sea conforme va avanzando el tratamiento para controlar los síntomas y normalizar el recuento de plaquetas sin sin inducir anemia o neutropenia y los principales efectos secundarios que presentan los pacientes tratados con este medicamento suelen ser alteraciones en la piel y en las mucosas en cambio en pacientes muy jóvenes que es alrededor de menores de 40 años se menciona que es preferible utilizar como primera línea de citorreducción a la anagrelida este fármaco también en cambio suele usarse como segunda línea de tratamiento en pacientes que se vuelven resistentes o no toleran a la hidroxiuria la dosis inicial en cambio de la anagrelida es de 0,5 miligramos cada 12 horas de igual manera con un ajuste posterior de la dosis hasta que se consiga normalizar la cifra de plaquetas otros agentes citorreductores que suelen usarse son el interferón este lo que hace es controlar la trombocitosis y puede puede en algunos casos llegar a reducir la carga mutacional de pacientes que tengan una mutación en el GENJAC2 o en el CAL-R y otro fármaco citorreductor es el busulfán este en cambio se lo recomendaba bueno en pacientes ya de edad avanzada pero que son intolerantes a la hidroxiuria y que tienen alguna contraindicación para la anagrelia ya y en cambio ya en una profilaxis secundaria de trombosis en pacientes que tengan antecedentes de trombosis arterial el tratamiento va a consistir en una hidroxiuria acompañado de ácido acetisalicílico y ya en pacientes con trombosis venosa en ellos lo que se hace es considerar en cambio la combinación de anticoagulantes y del tratamiento citorreductor que sería la hidroxiuria pásale por fa y como pronóstico se mencionaba que la supervivencia de los pacientes con trombositemia esencial suele considerarse normal o moderadamente reducida por ejemplo la evolución a mielofibrosis suele observarse en un 5 a 10% de los casos pero esto se presenta a los 10 años del diagnóstico y junto con la trombosis que suelen presentar los pacientes representaría la principal causa de mortalidad de esta enfermedad en cambio un 2 al 5% de los pacientes suelen presentar una transformación a una leucemia aguda a los 10 a 15 años igual después de haberse dado el diagnóstico esta evolución a una leucemia aguda suele estar relacionada en su mayoría a la exposición que sufre el paciente a un agente quimioterapico y un pequeño porcentaje en cambio de pacientes que es entre el 3 al 5% que tienen una mutación de este YAC2 puede adquirir en cambio un fenotipo clínico de policitemia vera ya pásale por favor ya eso sería todo gracias muy bien muy bien bueno como les decía esta tomocitosis esencial realmente no es tan es casi parecida a la policitemia vera porque casi en sí es como si es parte de la misma enfermedad por eso todas las enfermedades se las engloban en lo que se conoce con las neoplasias neoplasiativas crónicas filadergia negativa bueno eso ya hemos de ver posteriormente pero bueno eso es casi todas estas enfermedades nacen de un mismo lugar de una misma fisiopatología sino que dependiendo de cómo se expresan se las conoce como postimias veras o como trombocitoria esencial o como mielofiborosis primaria la mielofiborosis primaria bueno eso no lo vamos a ver pero sí es importante esta porque sí es un poquito medio más frecuente de lo que uno generalmente piensa bueno bueno para terminar estas circunstancias son dos cosas la enfermedad es básicamente parecida a la postimia vera pero hay que tomar en cuenta que la postimia vera la alteración del JAK2 se encontraba en el 95% de las alteraciones de los pacientes con postimia vera el 95% eran son dos JAK mutaciones se encuentran en la mutación del JAK2 y tanto un poco más cuando también se conoce que en la mutación del JAK2 en cambio aquí en el atomistema esencial ya no es tanta ya es más o menos cerca solo del 50% y ahí viene otro tipo de alteraciones como por ejemplo el del CAL-R o la del MPN ¿no? que son que son genes también que están que se encuentran en atomistema esencial a diferencia de la postimia vera que en cambio casi su totalidad es exclusivo del JAK2 por un lado por otro lado es la atomistosis esencial tiene una ¿cómo es para explicar? una posibilidad de clínica es mucho menos insidiosa es mucho menos grave que la de la postimia vera hay pacientes que usan mucho más asintomáticos ¿ya? pero en cambio si tienen un aumento en los eventos tromboembólicos otra de las diferencias importantes con la polistemia vera por eso estos pacientes la posibilidad de tromboistemia muchas veces puede inclusive ser la aparición es un poco más temprana que la polistemia vera ¿ya? en cuestiones en cuestiones o de diagnóstico en cuestión tratamiento casi es parecido no hay alguna dificultad salvo que aquí si existe la posibilidad de otro tipo de tratamiento que es el analgleride el analgleride es un citoreductor que es casi exclusivo de plaquetas por eso no se utiliza en la polistemia vera no se utiliza analgleride porque en la polistemia vera está todo elevado aquí en cambio el analgleride es exclusivo para disminuir exclusivo para disminuir plaquetas por eso en la otra no se utiliza aquí sí se puede utilizar pero de ahí los mismos criterios de progresión de control de cuando hacen necesidad de citoreducción es igual el paciente con factores diocardiovasculares el paciente se acuerda a la edad y obviamente si tiene o no eventos trombóticos igual la misma asociación con enfermedad de bombilla adquirida que es lo que generalmente predispone a esta mención aquí una connotación en estos casos muchas veces se utiliza la aspirina es contraindicada en pacientes que tengan plaquetas mayores a un millón 500 mil plaquetas porque el riesgo de sangrado es muy alto lo que se tiene que hacer es citoreducir lo más pronto posible y de ahí bajarlos a lo que se tiene que hacer listo alguna pregunta alguna duda ¿está todo claro? ¿está todo claro? sí doc ya entonces para terminar lo que es ya la hematología clínica se puede decir vamos a dar un poquito de vamos a hablar un poquito de lo que nos falta ¿no? la leucocitosis la leucocitosis no lo vamos a ver porque eso lo vamos a trasladar cuando veamos ya oncología la oncohematología ¿no? ¿se ven la pantallita? sí doc ya entonces bueno vamos a hablar sobre la leucocitosis y vamos a hablar un poquito también lo que es la sinofilia y su evidencia con el sinome hiperosinofílico primario ¿ya? la leucocitosis ¿no? según los valores normales de la OMS aquí no tenemos de altura o no altura eso básicamente es para glóbulos de ojo en este caso hemoglobina matocrito leucocitosis generalmente se lo se lo considera más o menos a mayores a 11.500 ¿sí? tomando en cuenta que los neutrófilos generalmente tienen que representar entre el 40 y el 75% de todo de la masa de todo la masa de todo el número de leucocitos y generalmente los valores normales se sucedan entre 2.5 a 7.5 es decir más o menos de 2.500 a 7.500 los linfocitos más o menos deberían estar entre 1.300 a 4.000 los eosinófilos más o menos de entre 40 a 500 los vasófilos entre 10 a 140 y los monocitos entre 150 a 900 ya son valores normales que uno generalmente puede establecer habíamos hablado que en el caso de leucopenias lo único que me interesa a mí son las neutrófilos y un poquito los linfocitos los linfocitos los monocitos no me interesa para nada en cuestión lo que es leucopenias ya habíamos conversado entonces leucocitosis dependiendo de lo que habíamos hablado la leucocitosis básicamente neutrofilia cuando existe mayor a 7.500 neutrófilos linfocitosis mayor a 4.500 monocitosis mayor a 1.000 y eosinofilia mayor a 500 neutrófilos ya bueno neutropenia menor a 1.500 linfopenia menor a 1.000 y monocitopenia menor a 200 ya términos importantes que hay que tomar en cuenta hiperleucocitosis cuando los pacientes presentan mayor a 100.000 leucocitos reacción leucemoide cuando los leucocitos están mayores a 50.000 o también se utiliza el término de reacción leucemoide cuando existe mayor a 30.000 neutrófilos ¿sí? importante esas definiciones listo los leucocitos obviamente la leucocitosis perdón ¿por qué más o menos se va a dar la leucocitosis? por los mismos mecanismos que básicamente se daban en plaquetas dependerá de la cantidad y acción se puede decir de los precursores y el pulpo mitótico que se tenga dependerá de la tasa de liberación que se tenga a través de los de la médula ósea hacia la periferia dependerá de qué tan indemne existe el pulpo marginal que habíamos conversado antes y obviamente dependerá del consumo de los tejidos periféricos es decir muchos acaparan más leucocitos que otros tejidos todo esto dependerá de la acción de ciertos factores de crecimiento moléculas de la acción y citoquinas todo este tipo nos puede producir leucocitosis listo entonces básicamente como siempre 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 cuando existe leucocitosis o leucopenia puede haber fármacos que pueden producir todas estas alteraciones por ejemplo el alopurinol puede producir leucocitosis obviamente la adrenalina y sus derivados pueden producir leucocitosis la cortisone es decir los corticoides y sus derivados pueden producir leucocitosis cloroformo heparina la quinina y triamterene pueden producir leucocitosis de forma relativa la leucopenia ya habíamos visto los antibióticos anticonucinantes antihistamínicos antitiroidos arsénicos barbitúricos diuréticos quimioterapia y sulfonamidas pueden producir leucopenia eso ya habíamos comentado entonces básicamente las leucocitosis principalmente las causas de leucocitosis en casos de neutrofilia como siempre las infecciones leucocitosis tomando en cuenta o relacionado a neutrofilia pues eso es infección hasta que no se demuestre lo contrario la otra situación pues estos estados inflamatorios pueden producir leucocitosis importante también enfermedades neoplásticas y obviamente las neoplasias mieloproliferativas producen leucocitosis disminución de regreso a los tejidos importante como por ejemplo el paciente que tenga un paciente que tenga que tenga espenectomizado pues obviamente no tienen donde meterse en los leucocitos y obviamente voy a ver un celucomito porque es mi celu ya un paciente que les decía con espenectomía pues no tiene donde meterse los leucocitos y obviamente aumenta la demarginación principalmente en los tratamientos con corticoides todo se va hacia la periferia todo el pool marginal se dirige hacia el pool periférico la linfocitosis básicamente existen las reactivas o policlonales y las clonales básicamente cuáles son las reactivas infecciones virales principalmente linfocitosis eso es infección viral hasta que no se muestre lo contrario puede haber si esta infección es bacteriada como la perturbe también puede pasar con linfocitosis pero no es lo común el estrés no me refiero a la gente que está preocupada sino estrés en este caso por ejemplo hipoglicemia por ejemplo alteraciones de los adrenocorticoides por ejemplo pueden producirte linfocitosis de cierta manera y la artritis hermatoide importantísimo también puede cursar con linfocitosis y obviamente las clonales que son las leucemias y ciertos linfomas pueden cursar con linfocitosis bueno citosis básicamente cuando se estipulan mayores a 150 ciertas divisiones bacterianas como por ejemplo las brucelosis la sífilis y la tuberculosis principalmente cursan con monocitosis menor medida enfermedades neoplásicas obviamente las leucemias mielomonocíticas crónicas el infoma de Hodgkin también puede ser y ciertos carcinomas metastásicos pueden darte reactivamente monocitosis cierto tipo de enfermedades inflamatorias principalmente lupus dermatosis sistémica y la colitis auxiliosa cursan con monocitosis otro tipo de enfermedades que pueden asociarse con monocitosis las alcoidosis y enfermedades por depósito también pueden cursar con monocitosis pero no es lo llamativo en estas enfermedades de los metidos son otras cosas pero también pueden cursar la eosinofilia es la eosinofilia caracterizada cuando hay eosinofilia mayor a 15 pues es leve moderada y severa la eosinofilia básicamente igual puede haber reactivas o clonales las reactivas obviamente la atopia la hipersisimia el paciente asmático el paciente con urticaria el paciente con alergias generalmente te pueden cursar con eosinofilia las infecciones parasitarias principalmente los heilmintos cursan con eosinofilia menos frecuente enfermedades bacterianas como la escarlatina y ciertas enfermedades virales también pueden cursar con eosinofilia pero en su fase de recuperación no es lo común ciertas neoplasias también pueden cursar con eosinofilia pero de forma reactiva no algo primario se puede decir ciertas las vasculitis pueden cursar con eosinofilia y las hiperinspiradoras también pueden cruzar con eosinofilia también existe como en todas una eosinofilia crona pero bueno eso ya voy a tratar de hablarlo después listo hasta aquí alguna pregunta no doc todo está está claro bueno voy a hablar un poquito con respecto a la eosinofilia porque eso sí es un poco más complejo que de las otras básicamente el eosinófilo está caracterizado por la expresión en más o en menos de la interrupción 5 la interrupción 5 va a ayudar en el desarrollo en la diferenciación en la activación y la sobrevida de la interrupción 5 si la interrupción 5 falta pues obviamente la disminución de producción desarrollo del eosinofilo se verá alterado pero si existe un aumento de la interrupción 5 básicamente también habrá una expansión y un aumento de la movilización del eosinofilo es decir que muchas veces la eosinofilia va a estar muy en relación en la alteración de la interrupción 5 también el eosinofilo tiene otro tipo de moléculas de adhesión que también pueden estar involucradas que son básicamente es la eotaxina o sea 1, 2 y 3 que son en este caso moléculas de adhesión para los diferentes tipos de acción que mismo tiene el eosinofilo listo básicamente el eosinofilo tiende a tener un es un actor en lo que es la modulación de la despoestina no solo que el eosinofilo quiere decir un mecanismo contra gelmintos y alérgicos no hay que tomar en cuenta que el eosinofilo también juega un papel importante en la lesión tisular en ciertas infecciones como habíamos visto en la modulación de alérgenos en la modulación de aloinjertos y ciertos tumores también el eosinofilo generalmente también está detenido porque secreta básicamente granulocitotóxicos secreta citoquinas quimioquinas y mediadores lipídicos también cierto tipo de neuro de neuromediadores también el eosinofilo puede estar interesado y también está establecido en la activación de los mastocitos generalmente también la trigatocinofilo pero existe otra función también muy importante del eosinofilo que es la interacción con los linfocitos t el eosinofilo puede jugar un papel importante en la presentación antigénica básicamente con el complejo de histocomplidad mayor del clase 2 y también puede activar a las células T o juega un papel en activación de las células T por eso el eosinofilo tiene una marcada un poquito más allá de lo que son los linfocitos lo que son monocitos y obviamente los masófilos la eosinofila lo más importante es verificar lo más común las causas secundarias como lo hagamos como siempre la historia y el examen físico si un paciente viene de una zona endémica de parásiclos con agua no segura alimentos contaminados que es lo común si por ejemplo hay que estudiar exámenes de sangre para ver microfiliarias y heces si huevos y para decir los famosos troposoritos quistes pues obviamente tendrá que ser establecido como un proceso de paracitas hay que ver la posibilidad de tener fármacos que causen eosinofilia como habíamos visto que lo que se hace ahí se interrumpe y se repite el encuentro en dos semanas a veces que bien si es que a pesar de eso hay una eosinofilia persistente hay que proceder en el estudio como eosinofilia sin causa aparente ya nosotros tenemos una eosinofilia de moderada cerebra como más o menos estamos diciendo si los eosinofilos son de 500 leves son de 500 a 1000 y moderada generalmente se lo obtiene de 1000 a 1500 ya y si nosotros tenemos una eosinofilia moderada severa o severa mayor a 1500 hay que tener una radiografía de tórax para ver exactamente qué es lo que va qué se tiene qué se ve ya segunda hay que hacer una tomografía tóraco abdominal para ver la posibilidad de tener endoplasias ocultas linfomas obviamente es que no me gana que no va a ayudar si el paciente tiene eosinofilia asociada a síndromas de alérgicos pues obviamente hay que hacer la IgE cédrica y las pruebas cutáneas y obviamente se establecerá si el paciente es alérgico o atópico o lo que sea si tiene lesiones de tipo vasculitis ya sea en la piel en la conjuntina o en la calidad oral hay que investigar enfermedades colagenopáticas es decir han tenido ese tipo de cosas que como les decía pueden estar en relación listo pero cuando los pacientes presentan eosinofilia persistente mayor a 1500 por más de 6 meses y que ya hemos descuido todas las causas asociadas con lo que acabo de decir eso ya no es una eosinofilia eso se conoce como un síndrome hiperosinofílico que muchas veces ya está asociado con síntomas signos y síntomas de compromiso orgánico principalmente a veces puede haber pulmonares por eso lo de la radiografía de tórax y abdominales principalmente hígado y vaso a esto nosotros ya conocemos como un síndrome hiperosinofílico y ya no es tan fácil porque el síndrome hiperosinofílico básicamente se lo debe asociar cada enfermedad es ya un poco establecidas como la sarcoidosis y el síndrome hiperosinofílico familiar que de otras sucuntales que bueno eso sí realmente ya es genético este síndrome hiperosinofílico puede ser tener una variante mieloproliferativa una variante linfocítica un overlap que se conoce así que no está ni lo uno ni lo otro y el típico no definido ya síndrome hiperosinofílico ¿no? de características mieloproliferativas pues obviamente la leucemia eosinofílica crónica que no es más que la leucemia crónica por alteraciones de un montón de cierto tipo de un montón de genes que se cambian y pueden darte todas estas alteraciones también otros síndromes eosinofílicos con componente mieloide ¿sí? que son todas una como es un tipo hayan en cuenta que esto es una polisistemia vera una tromitología esencial pero no de lóbulos rojos ni de plaquetas sino de eosinófilos o sea es más o menos la misma enfermedad pero catalogada como que si fuera eosinofilia ¿ya? el síndrome hiperosinofílico de tipo linfocítico características linfocíticas lo que habían comentado ojo que todos los procesos con relación a linfocitos pueden estar establecidos con alteraciones de eosinófilos es decir ¿por qué? porque puede haber poblaciones de linfocitos teanormales o clonales que secundariamente activan a la producción de eosinófilos hay cierto tipo de linfomas que pueden expresarse inicialmente como eosinofilia la parte del overlap que no es más que el overlap que es bueno que todo parece y no parece aquí es importante de que tiene la eosinofilia pero existe un órgano comprometido que generalmente es pulmón vaso o lígano es decir tiene eosinofilia tiene eosinofilia y lo que encuentras no encuentras absolutamente nada más pero se tiene lesiones en pulmón por ejemplo nódulos pulmonares que a veces cuando son plausibles de ser biopsiados se biopsi y se encuentran acúmulos de eosinofilia son los overlaps pero tampoco tienen características de alteraciones en este caso neoplásticas clonales y obviamente el no definido obviamente no se sabe absolutamente nada no hay nada puede haber un sínome eosinofilico benigno que generalmente se decretiza por una hiper eosinofilia asintomática puede haber los episodicos que están en relación generalmente con angioedema y que antes son psíquicos es decir que solo cuando cada una vez cada seis meses presenta una de estas alteraciones y obviamente los no definidos a veces pueden ser antes se presentan antes de la relación miel o prolifera o los relacionada al linfocítico ¿listo? entonces la hiper eosinofilia como siempre puede estar siempre hay que estar como reactiva como idiopática y como clonal que eso sí es importante tomar en cuenta entonces la eosinofilia generalmente puede estar un poquito es un poco más complicada que la misma neurofilia que la misma linfocitosis es un poco más complicado y es importante saberlo y tenerlo un poco en cuenta ¿listo? ¿alguna pregunta con respecto a esto? Doc generalmente el síndrome de eosinofílico ¿a qué enfermedad se debe? ¿más común? básicamente la la más común generalmente son los overlaps es decir eosinofilias son las que no se que tienen alteraciones sin ninguna sin ninguna alteración importante gracias ¿alguna otra preguntita? ¿y cuál sería el tratamiento de los overlaps? bueno el tratamiento de los overlaps básicamente es clínico es decir si tú encuentras una hiperosinofilia sostenida mayor de 6 meses en la que empiezas a ver ya alteraciones por ejemplo pulmonares empiezas a ver masas en el masas en la en la radiografía puede haber por ejemplo masas en el hígado puede haber masas en el vaso puedes ver todo ese tipo de alteraciones básicamente tienes dos posibilidades de tratamiento primero los corticoides corticoides a dosis altas principalmente la metipredisolona hace que no es que bajan no es que disminuyen sino que la metipredisolona ayuda a que como quien diría se redistribuyan salgan de donde están metidos haciendo daños y se marginen y se vayan hacia y se vayan hacia otros lugares y puedan ser aclarados los de los sinófilos ya puedes tratarlo con corticoides a dosis altas principalmente metipredisolona pero muchas veces esto solo funciona en el 50% de los pacientes en el otro 50% de los pacientes muchas veces tienes que utilizar las citoreducciones como que si fuera una trombocitosis esencial o una postremavera es decir hidroxiburia a dos tubuladas para disminuir la carga en este caso hasta que en algún momento estos overlap desemboquen en algo más complicado o sea algo que ya por ejemplo un linfoma mismo desemboca en una leucemia eucinofínica crónica y ahí ya los tratamientos se pueden ir dirigiendo a lo que desemboquen pero es muy común y el paciente con el 100% de el clínico el overlap se presenta sí es el más común pero muchas veces el overlap con el tiempo siempre termina desencadenando en algo ya dos gracias hago una otra preguntita preguntarán por favor porque si no yo pienso que o les caigo mal o todo se entendió y no creo que todo se haya entendido es cierto nada y con respecto a las otras líneas celulares los neutrófilos puede haber una pseudo neutropeña no aquí no hay pseudo neutropeña porque es muy difícil que los contadores celulares se puedan confundir bueno no 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 hay no hay lo que sí pueden a veces confundirte es que por ejemplo en ciertos en ciertas enfermedades en las que por ejemplo en la policistemia a ver ya que desembocó ya en una mielo en una mielo en una mielo en una mielofibrosis muchas veces esta mielofibrosis saca eritoblastos y los eritoblastos se parecen muchísimo se parecen muchísimo a los a los linfocitos entonces las contadores celulares no generalmente no no alcanzan a diferenciar si es eritoblasto o si es que es linfocito y esos eritoblastos generalmente se los cuenta o la máquina cuenta como leucocitos y cuando se hace el recuento diferencial se los se mete como que en el como que si fueran linfocitos es decir digamos tú tenías un paciente que por mucho tiempo tuvo digamos 12 mil 13 mil leucocitos con puestemia pero con el tiempo empiezas a ver que empieza a bajar la hemoglobina empieza a bajar las las plaquetas empieza a tener plaquetas de 70 mil hemoglobina que generalmente estaba en 20 empiezan a tener hemoglobina de 15 luego de 10 ¿ya? y los leucocitos de lo que en teoría tenías 13 mil empiezan a aparecer de 28 mil y miras en el examen y te sale leucocitos 28 mil y linfocitos del 68% porque en el momento de que tú haces el frotis ves que no es una 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 leucocitosis sino que hay aumento de eritroblastos circulantes que se confunden con leucocitos y que probablemente los leucocitos estén normales ¿ya? pero hay aumento de células nucleares de eritroides y eso es lo que le hace confundir es la única la única creo que es la única forma de poder decir si es una leucocitosis pseudo-leucocitosis la única forma de ahí no medio difícil que se pueda confundir o se pueda haber a diferencia de la de la poliglobulia y de la tronoicitosis otras alteraciones ¿no? y de neutrófilos no neutrófilos cuando hay neutrofilia hay neutrofilia no, no es hay muy difícil que se equivoque claro que sea un error ya de laboratorio mismo por ejemplo caen como digo la muestra o esas cosas listo gracias nada más creo que ya nada ya entonces a ver entonces el lunes nos volvemos a ver a las 7 entonces sí y qué temas dirían para las exposiciones básicamente yo doy yo doy yo doy dos temas pero se puede considerar como uno ya que uno es que es como que dice una introducción a la hemostasia y también una introducción a los a los ¿cómo se llama esto? a los exámenes de laboratorio para evaluar la hemostasia pero se considera como una sola como una sola charla pero son dos temas y aquí en cambio vamos a tener que ver en este caso hemofilia y veríamos también enfermedad de de lunes con todo harás me acuerdo para no olvidar ya ya le escribo ya entonces muchas gracias con todos nos vemos de lunes gracias buenos días se puede si me escucha aló doc chau chau